Teti Cantoral es la personificación, en verdad, de la frase Si la vida te da limones, haz limonada. Bueno, pues supo transformar sus peores momentos en grandes éxitos. Escuchen. A casi 30 años de carrera artística, Yteti Cantoral compartió de primera mano si ha tenido momentos álgidos durante su paso por los escenarios. No todo ha sido miel sobre hojuelas, el éxito y el fracaso han estado presentes. Gracias a Dios, solamente por muchas experiencias bonitas. Yo creo que lo, no creo, estoy segura, lo que más amo y lo que más aprecio es mi vocación de actriz, la cual le agradezco muchísimo a toda la gente que me ha apoyado para lograrlo. Porque yo me siento muy contenta en cada uno de mis proyectos. No todos son afortunados. Tal vez cuando no tienes éxito sientes que algo malo hiciste. No, que pudiste haberlo hecho mejor. Pero también he llegado a pensar que el éxito no depende de ti, sino también hay un público que decide. La actriz confesó si ha sido fácil mantener su vida privada alejada de los reflectores. Como vengo de una persona pública, de una figura pública, no sé qué tanta vida privada puedo tener. Y como soy una figura pública desde los 16 años, pues no sé, yo creo que nos conocemos de toda la vida. Y tengo muchos compañeros periodistas como tú, como Gustavo Alfín Fante, que fue el primero que me entrevistó a los 16 años, que nos conocemos de toda la vida. Entonces yo no creo que tenga mucho privado que digamos. Yo soy un libro abierto. Pero también considero que cuando eres una figura pública, o sea, cuando eres actor, pues te vuelves figura pública y pues tienes una responsabilidad social. Y pues se va a saber de tu vida. Sí, se va a saber de tu vida. No me da miedo. Interpretación de La Guadalupana. Me gasté muchísimo dinero. El video no. Háganme a popular el video porque nada más se vive del error. Fíjate que has hecho videos de que me dicen, oye, por favor, no seas malito, me encantas de Guadalupana. Y yo, desde el siglo, no, 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 como la cantaste en aquella ocasión. Mi amor, si algo he aprendido en esta vida es a reírme de mis errores. Hay que reírse. Hay que reírse. La verdad que, como dicen, el que se enoja pierde. No, la verdad. Pero por las cosas que la fallaste o que la riegas o que no fueron tan virtuosas. Pues sí, también hay que reírse. Y a mí me conviene muchísimo. Me ha convenido no nada más para mi carrera, sino para mi vida. Reírme de mis errores en vez de ponerme a la defensiva. He sacado más provecho, criándome. Voy a comprar por línea todos los productos de la médica aliciada y vamos a empezar con camisetas. Fíjate, efectivamente, a Tati Cantora la conozco cuando cumple 15 años. Manda a mí como reportero. Entonces, soy la primera persona que le entrevista a la güerita. Y luego, ese evento de las mañanitas a la Virgen lo hicimos aquí en Imagen Televisión, en Cadena 3. Fueron las primeras mañanitas, ¿no? A la Virgen. Fueron las primeras mañanitas. ¿Fue aquí o Cadena 3? Sí, Cadena 3. No, Imagen Televisión. Fueron las primeras mañanitas que cubrió Imagen Televisión. Ok, bueno, fue la primera. Entonces, yo invité a varios. Entre ellos, invité a Itati Cantoral. Oye, ¿qué tal? Sí, yo voy, porque yo soy bien guadalupana y no sé qué. Entonces, la veo ensayando en el camper con Paquita, la del barrio. Entonces, yo pensé que era broma, ¿no? Decía, la guadalupana, la guadalupana. Y todavía Paquita le decía. Y estaba ya Anita Alvarado también y me decía, está bromeando. Yo creo que sí. Y no, que la va cantando así. Pero ustedes qué mal amigos son. Ustedes han preguntado. Oye, lo estamos escuchando y medio rara la canción. La gente me decía, iba borracha Itati, ¿no? Ni una gota de alcohol traía. Me encanta Itati porque, vean, hay un ejemplo que yo recuerdo haber cubierto hace muchísimos años, una obra de teatro donde ella personificaba a Frida. Frida, un canto a la vida. Una obra de teatro que fue muy cara y que además duró solamente cinco funciones. Todo el mundo lo consideramos, obviamente, un fracaso, pero no. Y Itati dijo, no, no es un fracaso porque yo tuve la oportunidad por cinco funciones de ser Frida. Esa es una manera de pensar. Y aparte... Es una actriz otra. Entregadísima. Yo me acuerdo que iba a ser... No me acuerdo qué papel iba a ser estando ya aquí nosotros en imagen y nos habló, estábamos en ese entonces en Sale el Sol, no sé si te acuerdas, para que cubriéramos todo el proceso de cambio de cuerpo porque dijo, había subido de peso, según ella, íbamos a hacerle una nota semanal al gimnasio y tú la veías semana a semana y iba, mira, pegadita, 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 pegadita. Mega disciplinada. Es una mujer que le ha sabido sacar provecho, sí a los errores, pero también a los aciertos. Esto de Soraya... Ajá, Soraya Montenegro. Oye, llegar a la plataforma de Netflix y que te haga un especial con todo el elenco de Orange is the New Black, con un sketch adaptado y sí actuando personalmente con Itatí. Orange is the New Black, una serie de Netflix, no sé en qué temporada va. Yo vi la primera y ya las demás ya no las vi. Pero buenísima, maravillosa. ¿Cuántas? Eran seis, creo, siete y ya terminó. Ah, bueno, pero son mujeres que están dentro de una cárcel. En una cárcel. Distintas personalidades, buenísima, en verdad. Y ver Itatí ahí, con esta importancia, con el personaje, sí, en verdad, de aplaudirse. Sí, completamente. Ahora, a los 16 años... Pero aparte, la madre en este programa. Claro. Ella y María, su hija. Exactamente. A los 16 años... No, a los 16 años, ¿qué empezó a hacer? Cuando tú llegaste a entrevistarla... Fue sus 15 años. Vestida de quinceañera. Y después, poquito después, debuta en la telenovela Muchachitas. Muchachitas, que la trataron bien feo, Kei del Castillo, Yema y todas ellas. ¿Por qué? Le hicieron el Huele mi champú. Sí, porque ella se integra... Huele mi champú. Así de uch. El feo. Porque haz de cuenta que ella se integra al final de la novela como una quinta muchachita. Creo que ingresaron dos más. Y de repente, deciden que terminando la novela iban a hacer una gira de teatro. Y las otras cuatro dijeron indignas, no, la gira que le hagan las nuevas estas. Y aparte, eso se subo porque de repente va en una entrevista con Rebeca de Alba y Rebeca le está platicando, le está preguntando del final. Y Rebeca, no, y cuéntenos. Que te cuente, ella es la que se va a quedar. Nosotras, no, porque las nuevas que paguen, así al aire. Y Kei del Castillo la hacía así feo, feo. Pues es inmadurez, ¿no? Se quedaba así nada más la pobrecita viéndola, así como, ¿qué hago aquí? ¿Qué? ¿Por qué? Pobre mujer. Y después que se hace novia de la Alexis Ayala. ¡Ah, claro! Así fue como un flashback ahorita. ¿Cuánto duraron ellos? No sé, un año y medio, dos años. Fue un rato, fue un ratito. O sea, un poquito, un poquito y para ti no. O sea, más o menos pensé que hubiera sido una... No, es que no lo sé, a lo mejor fueron cinco años, no lo sé decir, pero sí me acuerdo cuando el güerito y la güerita andaban. ¿Cierto? Sí, sí, sí. ¿Más allá del sol? No, no, no. No me sé mucho de las novelas. Pero cuando tú la conociste como quinceañera, era por ser hija de quien... De Roberto Cantora, claro. Ajá, de un gran compositor, no por sus propios méritos, era por eso. ¿Tú la encontraste, Bena, posibilidad? Pues, nomás la conocí. Y este... Y el que empezaba a cospirirnos como cantante era José Cantora, su hermano. Y este... Y es una familia linda, son a todo dar. La señora Itatí Suki, que en paz descanse, era chistosísima. Entonces, cariño a Itatí Cantora y a toda su bella familia.